Esta es una lista de los juegos más adictivos y frustrantes Si, de esos que te hacen enojar e intentar e intentar Hasta que avientas tu teléfono a la pared Y bueno, de vez en cuando llega un juego que cambia la forma de hacer las cosas después de que sale Este es el caso del maldito Flappy Bird Podemos darle las gracias por muchos juegos que salieron después de él Y si, por este video también Eres un pájaro bastante idiota que trata de volar entre tuberías al más estilo Mario Bros Y ya, si, es un juego bastante simple como todos los de esta lista Pero no por eso lo hace fácil Veamos hasta donde llego Y bueno, este no es el juego original porque el juego original lo borró el creador hace mucho tiempo Porque pues no aguantó los malos comentarios sobre su aplicación Y por qué no también los derechos de autor sobre su misma aplicación Porque como pueden ver es la réplica exacta de un nivel de Mario Bros casi casi Bueno, vamos a ver Aquí podemos ver que Está el pájaro Como les digo, el juego original ya no este Bueno, para esto hay un truco Ahorita no lo estaba aplicando Pero el truco es imaginarse una línea Y sobre esa ir saltando Con el pájaro en vez de ir volando Pues imagina que va saltando sobre esa línea Y es más fácil Vamos a ver qué tal me va siguiendo esta técnica Porque es mucho más fácil así Y la verdad es que ya con esta técnica O este pequeño conocimiento Pues ya pueden pasarse aquí años Hasta distraerse un poquito Porque ya es más fácil Pues ahora sí que el concepto del juego Piego un poquito el chiste Aquí me la puedo pasar hasta el intento O la tubería 100 Ya con esa línea imaginaria Facilísimo Bueno, aquí ya me equivoqué en el toque Llegué hasta el 44 Bastante simple Muchos no pueden llegar ni al tercero Y bueno, del creador de Flappy Beards Viene Redobles Swing Chopper Bueno, vamos a ver qué tal con este juego Y el chiste de este juego Simplemente es Volar lo más alto posible Cada vez que tocas el Pinche pantalla Cambia de dirección el helicóptero este Cagado La bronca es que es Pues súper difícil Este maldito juego está hecho para que pierdas Porque nunca No tiene como que relación Cada vez que tocas Tocas una vez Y se hace poquito Tocas otra vez Y se hace súper rápido Entonces Está súper, súper, súper difícil este juego La verdad es que es de los Que no me gustan No llego ni al tercero Vean Voy, ahora sí Voy a intentar hacerlo Concentrándome 5 Hice 5 Es lo mejor que voy a hacer Y ya no voy a intentar más Gracias Gracias Vamos Tú Cosa Con ojos Y casco Tú puedes ¿Qué es? Le estoy dando Y bueno El siguiente juego De hecho me gusta bastante Aunque hace que me enoje muchísimo También Y si ustedes me conocen Me gusta mucho la música Gracias Y bueno Si ustedes me conocen un poquito Saben que me gusta mucho la música Y me gustan los juegos Y aunque este juego No es exactamente de música De hecho cuando no traigo mis audífonos Lo juego sin música Pero no le quita lo adictivo La música está bastante bien Va acorde al nivel Este Básicamente Vas Como este Escalando Y esquivando Y todo eso Conforme va la música Y de qué juego estoy hablando Del Si Ya famoso Geometry Dash No diría que es divertido Juega con mis sentimientos Porque no hay nada más frustrante Que este juego Pero Hay algo Que no me deja Dejarlo de jugar Vamos a ver Hasta donde llegó Para que vean Lo que les digo Vamos a poner El primero Medio Concéntrate Concéntrate Gean No quedes mal Seré capaz de hacerlo En el primer Intento Casi la cago Morí Pero vamos a ver Qué pasa si pongo El nivel Más Complicado Que hay Con mi zoom Con mi zoom Bloqueado Este A ver qué tal Nunca he jugado Un nivel difícil De este juego No sé No sé Ni Las pinches Mecánicas De esto Ah ya 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 A ver Ah ¿Qué es esto? La verdad es que Se pone Bastante Bastante Interesante Ya en los niveles Avanzados Está súper difícil La verdad es que Está muy muy bueno Este juego De Geometry Dash Muy recomendado Muy interesante Jamás te va a dejar De aburrir Porque tiene Infinidad de niveles Y creo que tú también Puedes crear tus propios niveles Así que le agrega Un poquito de Profundidad Al juego Y de Rejugabilidad Y bueno Este es el último juego Que vamos a ver Y se llama No hay botón de pausa En inglés Obviamente There is no Pause button Pause 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 Y la verdad es que Lo recomendaron Ahí en el grupo De Geans Army Así que vayan Al grupo de Geans Army Si tienen dudas Todo eso Sobre Jailbreak Sobre sus dispositivos Lo mejor es ir Al grupo de Geans Army Integrarse Y ahí Preguntan lo que quieran Siempre responde Alguien Súper rápido Así que vayan Este Facebook No se publica Nada en su En su En su Biografía Este todo es privado Nada más se ve Todo lo que pasa En el Geans Army Se quedan en el Geans Army Bueno vamos a ver Este último juego Que se llama No hay botón de pausa Y es básicamente Este Geometry Dash Pero sin pausa Sin continuaciones Y si tocas Brinca Ay no había pasado de ahí ¿Qué pasó ahí? Tienes 999 vidas Y descontando Y descontando Para pasar el nivel La verdad es que Está Súper difícil Yo la otra vez Me empecé a jugar Un poquito Ah Pasé el nivel 1 Yo pensé que no había niveles Pero sí Ah Qué Qué Maldita sea Y mi Ah Ya Ya pasé Corre Corre No No puedes ni cerrar los ojos Dos segundos Sí No 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 tienes que estar Pero Concentradísimo Ah Ya le quería poner pausa Este juego está muy bueno Si le quieres decir algo A tu mamá O a tu novia Las pones a jugar Este juego Después de 5 minutos Les dices lo que quieras Van a estar tan adentradas En el juego Que ni te van a poner Atención Ah Pasé el nivel 2 Ok Juego con trampas También Brinco Shit Ah Se me olvida Juego de reflejos De memoria Ah Recuerda Hian Recuerda Aquí brinca Baja Brinca de nuevo No Dónde Dónde va a estar Eso Ah Hoyos No Hoyos No Luego la musiquita No ayuda mucho Super estresante También Chingada madre Ay No Porque Aquí brinco Ok Concéntrate Vamos a pasar A este nivel Por todos Tú puedes Tú puedes A ver Y bueno Y bueno Esos son los juegos Recomendados Si son frustrantes Si todo Pero si les van a hacer Olvidar un poquito El tiempo Que está pasando Si están aburridos Y Obviamente Se van a divertir Apretando los dientes Y todo Pero se van a divertir Mucho con estos juegos Y ojalá te haya gustado Este video Deja tu manita arriba Si te gustó Si no te gustó Deja tu manita abajo Comparte este video Con tus amigos Me ayudas mucho Suscríbete al canal Si quieres recibir Más videos Como este En la puerta De tu casa Yo soy Ejian Nos vemos En el próximo video Chau